Muy buenas a todos y bienvenidos a FaxAndroid. Yo soy Elvarez del Vallo y hoy os voy a hablar del móvil más raro que he probado en toda mi vida y de su hermano pequeño. Como ya sabéis, en FaxAndroid hemos analizado terminales de gama alta, de gama media, de gama baja, móviles que se han vendido mucho, que no se han vendido tanto y muchos móviles chinos. Pero creo que el de hoy es el más raro por muchos motivos, aunque en realidad son dos, pero el hermano mayor es el más raro de los dos. Hablamos del Dugie S80 y S70, dos smartphones de los llamados ruguerizados, resistentes, de esos que puedes llevártelo a la playa, a la montaña, al hielo y que no se van a estropear. Son dos móviles muy parecidos y voy a hacer una recopilación de las especificaciones porque dejo claro esto ya, esto no es un análisis, no es una review, no he estado una semana solo con estos móviles y ya vais a entender por qué. Los dos tienen procesador Helio P23, 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, una cámara trasera de 12 megapíxeles y 5 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles. El panel es de 6 pulgadas con resolución Full HD+, porque tiene ratio de aspecto 18-9. Una de las principales diferencias es la batería. El Dugie S70 tiene 5500 mAh, mientras que su hermano mayor, el Dugie S80, se va nada menos que a los 10.000 mAh. Los dos utilizan Android 8.1 Oreo, son resistentes al agua, tienen NFC y el S80 tiene también carga inalámbrica, puerto USB-C, todo tapado con sus correspondientes tapas para que sea más resistente a líquidos, a caídas. Nosotros los hemos estado probando y hay una característica, sobre todo del S80, que llama mucho la atención. Nos referimos a su antena. Este dispositivo puede ser utilizado como walkie-talkie sin necesidad de utilizar una tarjeta SIM. Lo que pasa es que, obviamente, para eso necesitas otro receptor que sea capaz de recibir esa llamada, por decirlo de alguna forma, porque en realidad no es una llamada, no estás utilizando ni la línea de voz ni la de datos. Son dos móviles muy grandes y aquí nos vamos a centrar en el S80. Hablamos de un terminal de medio kilo de peso. Bueno, vale, exagerado. 398 gramos, 2 centímetros de grosor, centímetros, 20 milímetros. Es una barbaridad. En la mano se siente... se siente grande, se siente pesado, pero no se siente mal. Me ha llamado la atención. Entiendo por qué alguien que vaya a hacer montañismo, alguna operación de rescate, que vaya a hacer senderismo de forma un poquito profesional, no me voy a dar un paseo por el campo, quiere llevar uno de estos modelos. Son grandes, son pesados, pero tienen batería, tienen bastante potencia, se ven bien, son bastante fluidos y tienen algunas prestaciones también de software muy interesantes. Hemos estado haciendo un pequeño repaso por las aplicaciones y nos hemos encontrado algunas que permiten medir elementos triangulando con el móvil, que permiten medir la inclinación de un terreno, de una pared. También nos permiten medir el nivel sonoro de un sitio en el que estemos, entre otras cosas. Hablamos de móviles muy particulares, muy raros y que, por supuesto, no son recomendables para el gran público. Además, no son móviles especialmente baratos. Más de 200 dólares cuesta el S70 y más de 400 dólares, o algún dólar menos si encontramos una oferta, el S80. Pero son móviles muy particulares. Estos no son móviles masivos, son móviles para gente que sabe que le va a sacar partido. Obviamente, no son terminales para jugar, salvo por un pequeño accesorio. Y es que el Dugie S70 se anunció como el primer móvil rugerizado enfocado a juegos. En realidad, esto es simplemente gracias a un accesorio que se le incorpora, que también hemos probado, y que sirve de mando Bluetooth, como cualquier otro mando Bluetooth. Pero en este caso se integra en el dispositivo como se puede integrar el del Black Shark de Xiaomi, el terminal enfocado a juegos y otros modelos que han salido en los últimos años. No es este un móvil gaming. Sin embargo, también es verdad que, dada la gran batería que tiene de 5500 mAh, pues, hombre, y que no es poco potente, tampoco es el terminal más potente que hemos probado. Pero la verdad es que se hace bastante adecuado el uso de juegos, pero no está pensado exclusivamente para eso. Lo que pasa es que si tenéis ya un mando Bluetooth o compráis el que viene con él, pues tiene cierto sentido. Como digo, son móviles muy raros, con mucha batería, con unas prestaciones muy particulares. Porque, por una parte, es como, ala, 2 centímetros de grosor, ¿dónde vas con eso? Pero, ¿qué dices? Casi medio kilo de peso. Y, por otra parte, es como, hey, tengo carga inalámbrica, tengo NFC, y el procesador no está mal, y la memoria RAM tampoco. Te deja un poco descolocado. Me he divertido mucho probándolo y jugando con ellos. No es un móvil que yo vaya a recomendar, por supuesto, en el día a día. Quizás me acuerde de ellos cuando alguien me pregunte, oye, ¿qué móvil me compro? Tengo amigos, por ejemplo, que son agricultores, y su trabajo exige que los móviles sean resistentes. He visto a Xiaomi Mi A1 estallar, literalmente. ¿Por qué? Porque quizás no es ese el entorno adecuado para un Xiaomi Mi A1. Prácticamente cualquier entorno es el adecuado menos ese. En este tipo de situaciones, estos móviles tienen sentido. Casi más el S70 que el S80, que, bueno, el S80 es mucho mejor, tiene más cosas, tiene más batería, pero también es muy grande. Incluso tiene un adaptador que viene incluido junto con el cable USB-C, junto con el cable para utilizarlo con USB on the go, junto con la antena. En fin, el paquete de ventas viene completito. El protector de pantalla, bla, bla, bla. No lo he dicho, pero por supuesto podemos utilizar el microSD para ampliar la memoria, podemos utilizar la doble cámara trasera para hacer fotos, aunque ya os lo digo, las fotos tampoco que sean gran cosa, porque tampoco es la idea. Sí que vienen las aplicaciones, por ejemplo, las de lupas que utiliza la cámara trasera pues para aumentar ciertas zonas. Tiene sentido, pero está como todo muy enfocado a esto. Me voy al campo, voy a estar prácticamente dos días sin tocar a la civilización. Me lo llevo y tiene sentido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!